¡Verano caliente! Haremos una parada obligatoria sobre el camino, les hablo de El Crucero, un lugar por el que hay que pasar para llegar a esta playa del Pacífico. Les mostraré lo bello y fresco que es este lugar, ubicado a pocos kilómetros de la capital Managua. También pasaremos por San Rafael del Sur, que está a escasos kilómetros de Masachapa. Les esperamos este domingo 9 de febrero en punto de las 10 de la noche.